Comentario típico, con tu distancia mi fuerza lo hubiera dejado al lado. Si me hubieran dado un euro por cada vez que escucho este comentario, hoy en día sería rico. La verdad que tanto el control de la distancia como la dirección son súper importantes. De mi punto de vista sigue siendo más importante el control de la distancia, aunque la alineación es súper importante, y de eso vamos a hablar hoy. De fallos que puedes estar cometiendo a la hora de alinearte, y por supuesto consejos para que te alinees lo mejor posible. Hola golfistas del mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Dine El Parrón y te doy la bienvenida a Clases de Golf Almería. Vamos a hablar de la alineación. La alineación no solo es importante por el hecho de que, por lo general, nos va a ayudar a mandar la bola a nuestro objetivo, digo por lo general porque puedo apuntar mal y mandar la bola al objetivo, y pegarle bastante bien, pero por lo general nos va a ayudar. Lo que ocurre también es que muchas veces una mala alineación puede desencadenar en errores en el swing, que me provoque ciertos errores. La verdad es que muchas veces no se sabe qué es primero, porque yo puedo apuntar mal y tener que modificar mi swing para mandar la bola al objetivo, ejemplo que acabo de hacer. Tengo mis pies apuntando claramente a la derecha de mi objetivo, de esta posición, tendré que bajar por fuera de mi línea, o sea, por fuera de mi cuerpo, de mi alineación, pero estaré bajando en línea con respecto a mi objetivo, y ya puedo apuntar al objetivo. ¿Cuál es el problema? ¿Que haya apuntado mal y entonces provoco el fallo en mi swing? ¿O puede ser que tenga un problema en mi swing y yo vaya adaptando mi alineación para poder mandar la bola al objetivo? No lo sé, va a depender de cada caso. Lo que sí sé es que por lo general, estar más o menos bien alineado ayuda. Otra cosa luego es mandar la bola al sitio, porque cuánta gente apunta bien y la manda a freír espárragos, y cuánta gente apunta mal y luego la manda al sitio. Pero si está todo más o menos ordenado, por lo general suele ayudar. Vamos a hablar de errores que puede estar cometiendo a la hora de alinearte. El primero, que yo creo que voy directamente al que más veo, al más común. El que más veo es el jugador que se coloca cruzado. ¿Qué quiere decir que el jugador se coloque cruzado? Que yo, que soy un jugador diestro, me pongo con los pies apuntando a la derecha de mi objetivo. Esto debe estar cruzado. En muchos casos viene por un error de concepto. Pensar que tengo que apuntar con los pies al objetivo. Cuando eso no es así. Los pies no apuntan al objetivo. Lo que apunta al objetivo es la cara del palo. Por lo tanto, cuando yo voy a la bola, lo que tengo que intentar es colocar la cara del palo donde quiero que vaya la bola. Mis pies, mi cuerpo, se colocan en relación a la cara del palo. Por lo tanto, mis pies van a apuntar ligeramente por la izquierda de mi objetivo. Son dos líneas paralelas. La de la cara del palo y la de mis pies. Que no quiere decir que me van a colocar con los pies apuntando caramente a la izquierda. No he dicho esto, sino que son paralelas. Pongo palo donde quiero apuntar. Pies, cuerpo, en relación a la cara del palo. Yo creo que ese es el más común. Ese es el que más veo. Esos jugadores cruzados. Aquí ya, pues, esto lo podemos enlazar con el ejemplo que he puesto al principio del vídeo. Si el jugador se pone cruzado, aquí ya no puedo hacer un buen, entre comillas, swing para mandar la bola al sitio. Aquí ya tengo que bajar un poco por fuera de mi línea. Pero estaré bajando en línea con mi objetivo. Ahí ya luego dependerá de cómo llegue la cara del palo para que la bola se haga recta, coja fade o haga drop. Pero la cuestión es que ya se puede encadenar en ciertos problemas. Por lo tanto, hacer bien esta parte ya es muy importante. El segundo fallo que más veo es el de jugadores que le ponen mucho ímpetu a esto de apuntar bien. Pero no cogen referencia alguna para apuntar bien. Entonces lo intentan, pero no lo consiguen. Cuando digo referencia, ¿a qué me refiero? Yo no cojo referencia del objetivo. O sea, mi referencia para apuntar no es el objetivo. Si yo quiero mandar la bola entre el cartel del 50 y el 75 que estáis viendo ahí, yo no voy a apuntar directamente allí. Yo voy a coger una referencia que esté aproximadamente, a mí me gusta, entre 1 y 2 metros de mi bola, y ahí es donde voy a apuntar. Por lo tanto, lo que hago es venirme detrás, me pongo exactamente alineado con mi objetivo, y cojo una referencia, lo dicho, que esté a 1 o 2 metros de mi bola. Entonces yo aquí estoy viendo que pasando la bola por la izquierda de esta chuleta, si trazo una línea entre mi bola, mi referencia que está aquí, y el objetivo, hay una línea recta. Entonces yo cuando vengo a la bola, lo que hago es poner la cara del palo, apuntando a esa referencia, y luego pongo mi cuerpo en relación al palo. Y ahí yo ya estaría colocado para mandar la bola a mi objetivo. Aquí podría hacer un chequeo rápido, de vale, me estoy imaginando una línea de mi palo, a esa referencia, y luego imagina esa línea recta que va hasta mi objetivo que esté allí más lejano, pero mi principal referencia está aquí. Que esa referencia sea bastante evidente, que sea clara. Si cogéis cosas que no se vean, cuando vengáis a colocaros, puede que ya la hayáis perdido. Entonces, que se vea bien. Lo siguiente que veo también con bastante frecuencia son los jugadores que empiezan aquí a comprobar con el palo aquí en las rodillas, en la cadera, en los hombros, voy a hacer aquí que miran por encima del hombro. A mí no me funciona. Yo no digo que no haya gente a la que le funcione. Puede que sí, ¿vale? Que haya gente que esto le venga de maravilla y que apunten súper bien, chequeando con el palo por encima del hombro. Yo lo he probado y no me sale. No me sale. Yo sigo, me fío más de coger una referencia en el suelo y hacer todo el proceso que he explicado antes que hacer eso del palo. Que no digo que a lo mejor, oye, de añadido, a lo mejor alguien le ayuda el coger primero la referencia, el palo, mi cuerpo en relación al palo y luego chequear estas líneas sabiendo que son paralelas a la línea de mi objetivo y a lo mejor hago un chequeo añadido y puede que me valga. Bueno, puede que sí. Pero que todo, que gire en torno a eso, o sea, que la principal razón de apuntar bien sea esa, yo no lo veo. No lo veo. El siguiente punto también que... No voy a decir que me hace gracia. Está mal que diga que me hace gracia, pero bueno, es que a veces es muy exagerado. Es el jugador que no para, no está quieto. Entonces, llega, va a la bola, imagina que todo con mucha intención hacerlo, pone el palo al objetivo, a su referencia, al objetivo, pone los pies y luego empieza. Empieza a moverse y ya está apuntando con los pies a no sé dónde, el palo con respecto a los pies no está bien, o sea, no ha parado de moverse y al final ha acabado súper mal colocado por muy buena intención que tuviera al principio. Si ves un poco de golf en la tele, la mayoría de los jugadores, de los buenos, como se lo puedo decir, llegan, se ponen detrás, cogen su referencia, llegan a la bola y hacen palo, un pie, otro pie. y se ha acabado. Aquí como acomodándose, pero casi nada, o sea, es que no se mueven y de ahí ya le pegan. Palo, pies, pum. no empiezan ahí a dar pasitos y no. O sea, es todo súper, súper directo. Porque todos esos pasitos al final lo que haces es acabar muy mal colocado. Siguiente punto es un poco, creo, controvertido. divertido, ¿vale? Bueno, yo lo veo muy claro, pero puede que haya gente que no lo vea tan claro. La cuestión es que, a pesar de que estamos hablando mucho de los pies y del palo, por supuesto, lo menos importante son los pies y lo más importante es el palo. Podemos decir que cuanto más cerca estoy del palo, más importante es esa parte. Digamos que pongo el palo a mi objetivo. Lo siguiente más importante son mis hombros. Lo siguiente mi cadera y lo siguiente mis pies. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo estar colocado así y estar perfectamente bien. Tengo mis hombros y mi cadera y mi palo objetivo, aunque los pies no. Pero como las otras partes están bien, no hay ningún problema. Lo más importante no está en los pies. Que volvemos al primer fallo de todos que comenté en el que el jugador le da toda la importancia a los pies. Cuando todo da la importancia la tiene en la cara del palo. Y luego iríamos a hombros, cadera y por último los pies. ¿Que sí que si está todo alineado mejor? Vale, sí, por supuesto. ¿Es lo más importante? No, no es lo más importante. Por lo tanto, ¿en qué quedaríamos si quisiéramos hacer una rutina sencilla a la hora de colocarnos? Por cierto, suscríbete al canal. Mira, hoy no se me ha olvidado. Suscríbete y dale a me gusta si te está gustando el vídeo. ¿Cómo quedaríamos? Pues cogemos. Me vengo detrás de la bola. Me pongo exactamente alineado con donde quiero golpear. Con mi objetivo. O donde quiero que salga la bola volando. También hay que tenerlo en cuenta. Trazo una línea recta entre mi objetivo y mi bola. Y en ese camino, a uno o dos metros de mi bola, me imagino por dónde quiere pasar la bola. me imagino una línea. Entonces, he cogido la referencia, voy con el palo, la coloco a esa referencia, pongo mi cuerpo en relación al palo y ya estaría preparado para golpear. Hago un chequeo, veo que efectivamente está todo donde yo quiero y pego. un sapazo. Tengo que decir una cosa, ahora que me acabo de acordar. Este vídeo lo he grabado ya son 3 o 4 veces. No porque lo he grabado mal, sino porque cuando no se me ha olvidado darle al audio, he metido la clavija donde no era. Así que dale a me gusta, por favor. Porque me lo merezco después de la cantidad de veces que lo he grabado. Y ahora le he pegado un sapazo porque ya no sé ni cómo pegarle tantas veces que he hecho el vídeo y tienes que ir pensando en eso. Te voy a dar un último consejo para terminar, para acabar con el vídeo. Y creo que bastante bueno. Algo que he hablado con un alumno y sinceramente espero que lo esté haciendo. Si me estás viendo, te vas a acordar. Que es que esto lo puedes grabar. O sea, tú te coges ahí donde está la cámara, pones el móvil en un tribo de Valesi o en la misma bolsa. No hace falta que esté perfectamente enfocado. Simplemente lo colocas a una cierta distancia y te grabas haciendo el proceso. Pones el vídeo ahí dos, tres, cuatro, cinco minutos y tú pegas un montón de bolas todo el proceso alineándote, cogiendo referencia y tú ahí vas a poder ver si estás apuntando donde quieres. No hace falta que tengas a alguien comprobándolo. Tú mismo puedes chequear si consigues alinearte como quieres. Algo súper sencillo pero creo que puede ser muy útil. Lo dicho, si te ha gustado el vídeo dale a un me gusta, suscríbete si no lo has hecho antes cuando lo he dicho. Comenta, comparte. Espero haberte ayudado. La Fiesta del Mundo Nos vemos.